hola mis queridos suscriptores bienvenido a la lectura general de la semana del 24 al 30 de julio 2023 estoy un poco atrasado con las lecturas mensual para el mes de agosto pero voy empezando hoy mismo así que pronto estaría estar a las los vídeos en línea durante toda la semana empecemos con la energía principal para la semana del 24 al 30 de julio 2023 cuál es la energía ya llegó y tenemos los enamorados bueno no me sorprendo porque estamos terminando el mes de julio y se acerca la energía de agosto había sacado los enamorados así que decisión toma de decisión con el corazón es lo que nos indica los enamorados dos direcciones y para poder aclarar la mente hay que calmarla más bien y escuchar la voz interna para seguir el camino correcto una semana de decisión vamos a ver con el petit le normó los enamorados nos indica que hay opciones vamos semana del 24 al 30 de julio 2023 el anillo y la casa ok el anillo con el as de tribunal nos indica un éxito un logro sobre una asociación un contrato un matrimonio una unión algo que nos une de manera exitoso exitosa alrededor de la casa quiere decir de nuestro hogar nuestra casa de residencia también puede ser un nuevo un éxito con un contrato en un lugar de trabajo o con confianza y seguridad de estabilidad hay una unión puede ser que esta decisión es a nivel puede ser sentimental un compromiso para formar una familia para crear una unión con una nueva casa también etcétera ok vamos a ver más adelante al centro de las y mantenemos el jardín el libro cerrado la hacha y los ratones el ramo de flor el oso los triboles la montaña y el soro ok puede ser a nivel de trabajo actividad donde hay una dirección que tomar con un libro cerrado nos falta tal vez al principio de la semana algunas información no todo está bajo la claridad bajo el sol nos indica con la hacha y el libro también una finalidad un cierre de una situación que renejaba o que reneja todavía ansiedad preocupación problemática en nuestra vida el ramo de flor nos indica oportunidad una un regalo algo muy positivo que asana una situación una oportunidad tal vez de cerrar una preocupación con los jardines algo que estaba tal vez bloqueado o buscando un bienestar alrededor de nuestro entorno con el oso nos habla de por supuesto de dinero de economía pero también de confianza de sentirse protegido protegido protegida y los tribos la montaña y el oso tenemos algo una oportunidad muy bonita vemos con el ramo de flores y los tribos una suerte un acontecimiento que permite avanzar sobre una en una dificultad a nivel del trabajo oa nivel relacional con una situación como le diré un poco falsa o donde falta la claridad porque el libro cerrado y el sol nos indica un fin de actividad y una oportunidad de iniciar un nuevo trabajo o todavía hay algo a nivel relacional donde nos falta la verdad hay una búsqueda de verdad a nivel relacional los triboles y los ratoncitos es muy bien porque los ratoncitos están viendo por el pasado por lo que estaba en preocupación en la ansiedad viniendo de la semana pasada o más atrás todavía y vemos que hay una un acontecimiento y una suerte una oportunidad de avanzar sobre esta preocupación los el ramo de flores la hacha y la montaña hay una terminación una finalidad gracias a un algo muy bonito muy positivo puede ser a nivel relacional esta claridad que faltaba o la apertura del corazón para escoger un camino de más de empatía de tolerancia de perdón también para terminar con los obstáculos y las dificultades a nivel relacional y los jardines de ratoncitos y el solo vemos que si puede ser que a nivel de actividad trabajo había un bloqueo una una limitación que que se dejaba una ansiedad pero vemos muy bien aquí que puede ser que sobre en cuestión económica estabilidad de dinero o con una relación con una persona muy protectora donde había un bloqueo y se abre el corazón para aclarar la situación y avanzar por el bien de cada uno y a nivel laboral vemos una tranquilidad también por terminar algo difícil y en tener una oportunidad de avanzar en algo mucho más positivo vamos a aclarar cada carta como siempre semana del 24 al 30 de julio 2023 puede ser que esta semana el camino o la opción o la dirección o la toma de decisión desde el corazón sería volver a una calma interna a una seguridad a una paz una estabilidad emocional vamos semana del 24 al 30 de julio con el libro el 9 de espada si el 9 de espada esto lo que el mental verdad representa el pensamiento la y el 9 es algo bastante pesado con depresión de prima alta ansiedad puede ser que esté el fin o por una falta de claridad sobre una situación la hacha porque lo bueno es que tenemos la hacha que termina esta gran de preocupación o ansiedad en problemática muy bien el loco liberación vemos la liberación del mental el nuevo ciclo empezamos a conectarnos con las energías de agosto para liberarnos de un peso que hemos vivido estamos viviendo en julio liberando el mental y conectándonos a la fe porque el loco avanza conceso un salto de fe no hay tanta claridad pero él sabe que tiene que dejar algo para poder liberarse y avanzar en un camino que él desea construir de manera mucho más positivo desde el corazón un nuevo viaje los ratoncitos 3 sí un dolor un sufrimiento algo sumamente profundo donde tenemos esta posibilidad de escoger la liberación por como le dije una opción emocional de avanzar a liberarnos de un peso aunque los las flores el ramo de flor es la sota de bastos muy bien la sota de bastos nos habla de de una nueva oportunidad a nivel laboral actividad nuevo proyecto pero también un regalo de una amistad o un bienestar que nos aporta alguien querido y con el loco en la sota de bastos es realmente el viaje la liberación dejando y avanzar en el horizonte que uno desea por el bien de personal el jardín el 7 de copa al 7 de copa nos indica oportunidades pero sin saber tanto cuál es la opción cuál agarrar cuál seguir nos habla también de sueño de ilusión y hay posibilidad de avanzar de escoger un camino para avanzar y crear nuestro sueño en la materia pero sí con el 7 de copa hay un bloqueo personal mental de no agarrar la oportunidad también entonces como le dimos a esta semana es el corazón que tiene que decidir el 8 el 5 de espada el 5 de espada nos habla de de problemática de conflicto de una experiencia muy negativa pero entonces puede ser con la economía el sector material pero también sentirse inseguro sentirse desbalanceado en una situación pero lo bueno con los 5 es que son cortes posibilidad bueno esta semana lo que siento en general es que tenemos la oportunidad de escoger otro camino si lo queremos es de nuestra responsabilidad de cortar con algo sumamente preocupante o doloroso y liberarnos y avanzar en la novedad y los tres goles guau la sota de oro vemos estamos en energía de principio del principio a preparando agosto la oportunidad la oportunidad la suerte llega con la sota de oro es un oro que llega hacia nosotros una propuesta una oferta un mensaje puede ser también a nivel relacional una nueva persona que entra en nuestra vida que se ve como un regalo del del cielo que puede ser también un nuevo inicio inicio a nivel económico una oportunidad de arreglar una preocupación económica y la montaña el 2 ahí está ahí está ahí está en los enamorados ahí está la toma de decisión y vemos que es complicado vemos que esta toma de decisión estamos como entre el mental y en el corazón como hacer para terminar la dificultad el 8 de bastos tal vez vemos muy bien que hay una dinámica que llega esta semana que nos van a ayudar a orientarnos sobre el camino a agarrar un camino diferente 8 de de bastos a nivel laboral actividad proyecto vemos mucha comunicación acciones situación que se desbloquea de manera rápida y a nivel espiritual para escoger justamente el camino mejor para mejorar una situación conexión con los signos la sincronicidad la vida nos van a ayudar a tomar una dirección para liberarnos y empezar a crear nuevas situaciones positivas y arreglar poco a poco esta grande preocupación y otra vez tenemos número uno atrás del del mazo con el mago esta semana no somos magos somos creadores de un nuevo camino tenemos opciones tenemos todo para hacerlo así que adelante y voluntad de coraje personal para liberarse y avanzar cuál es la palabra de la semana del 24 el 30 de julio la palabra de la semana 24 que la economía la abundancia la abundancia en la fuerza entonces si es situación económica que preocupa esta semana hay posibilidad de estabilizar o arreglar o abrir nuevas oportunidades a nivel económico pero lo que veo aquí con la economía y la fuerza que está aquí hay un apoyo de la vida y tener confianza y coraje de seguir buscando tal vez nuevas una nueva manera de generar dinero y porque tal vez hay una manera de hacer que ya no conviene ya no funciona y tenemos la sanación también sanación de lo material esta semana ok vamos con las piedras las opciones esta semana número 1 amatista número 2 cuarzo blanco y número 3 florita bienvenidos y bienvenidas a amatista con belín cuál es el mensaje para las personas que escoge opción número 1 amatista semana del 24 al 30 de julio 2023 el bloqueo el reconocimiento el descubrimiento y la inteligencia bueno vemos que un bloqueo una falta de acción de sentirse bloqueado verdad porque también como lo vimos a nivel mental hay una situación que no nos permite de ver que hay posibilidad de desbloquear esta semana amatista tienes todo para desbloquear tu situación con reconocer que tú te estás bloqueando puede ser o hay un bloqueo en el reconocimiento de tu verdad a nivel comunicación a nivel del trabajo tal vez no te sientes valorado valorar pero con determinación vas a poco a poco durante la semana descubrir lo porque de la situación y tener al fin de la semana todo clara para justamente liberarte de este bloqueo voy a aclarar el bloqueo el tráfico sobre las transacciones la comunicación todo lo que los clientes si tienes un negocio o si estás buscando un trabajo vemos que la situación se está desbloqueando llega la comunicación llega la actividad comercial la actividad en todos tus transacciones y hay reconocimiento de lo que tú has hecho porque está el descubrimiento entonces vemos que de tu parte es necesario que tú busque a contactar también las administración o los sector de trabajo que oa nivel relacional es necesario que tú busca la solución para poder desbloquear tu situación y todo está entre tus manos y hay muchas posibilidades de elevar la dualidad de crecer y de avanzar hasta el cambio el regalo entonces póngate en la acción amatista porque vas a recibir los frutos de tu búsqueda del entendimiento y la búsqueda de lo que necesita y utiliza mucho la comunicación gracias a amatista bienvenidos y bienvenidas a cuarzo blanco semana del 24 al 30 de julio 2023 la belleza la belleza del corazón entonces puede ser si tú eres artista hay una conexión con el estético el estetismo también el reconocimiento de descubrimiento también y la dualidad ok aquí hay también una apertura de corazón que permite arreglar una problemática relacional tolerancia empatía como lo vimos para descubrir buscar la solución a la solución a tu problemática pero igualmente bien vamos a ver la belleza puede ser una oportunidad un apoyo para qué como se dice para que te escuchan y que te dan la verdad sobre una dualidad hay como una reconciliación aquí una apertura damos la belleza la belleza el pensamiento si es alguien alguien piensa en ti una amistad una persona cercano que te quiere quiere hacer progresar te en una situación o un conflicto el descubrimiento los regalos vas a recibir regalos vas a recibir algo de valor puede ser de valor emocional de valor económico si hay una reconciliación una reunión una entrevista una asociación y tienes la carta azul así que grande protección apertura del corazón te va a ayudar a arreglar tu situación a nivel relacional y también si es a nivel actividad puede ser que hay una amistad una persona que piensa en ti para darte una oportunidad de encontrarlo de avanzar en tu proyecto muchas gracias cuarzo blanco y bienvenidos bienvenidas a frio rita cuál es el mensaje para frio rita opción número 3 semana del 24 al 30 de julio el mensaje el mensaje para frio rita el mensaje para frio rita muchas muchas cartas para ti frio rita un poco menos por favor para frio rita semana del 24 ok la herencia el acontecimiento y noticia si estás en en trámite de herencia familiar vemos que el momento llegó de manera sorprendente pero bueno tal vez algo del pasado fue muy lento transacciones muy lenta y esta semana es como el universo que llega para darte noticias informaciones sobre una herencia familiar o sobre un documento sobre un contrato esperado desde hace tiempo voy a aclarar en la herencia puede ser también noticias sin esperar de familiar esta semana la herencia la herencia construcción ok creo aquí que estabas es a nivel del trabajo o construcción de cualquier proyecto en tu vida hay noticia información a nivel formal a nivel documento contrato si hay una invitación una reunión una celebración para cloturar algo completa una una un conflicto hay un arreglo esta semana frio rita de un conflicto hay una celebración noticias información sobre un proyecto deseado desde hace tiempo para terminar y concretizar y finalizar una situación conflictual muchas gracias frio rita y vamos con las los enfoque para cada signo vamos semana del 24 al 30 de julio 2023 con aries signo de fuego cuál es el enfoque para aries esta semana es de pentáculo entonces sin suerte en la economía un nuevo inicio a nivel material si terminando con una problemática relacional con una persona difícil a nivel material es como lograr a salir de un conflicto material económico aries si ya vuelve a una paz una tranquilidad emocional ya no tienes tanto que batallar para para salir de una problemática materia tienes más facilidad esta semana Tauro semana del 24 al 30 de julio 2023 Tauro signo de tierra ok Tauro se necesita un poco de descanso de aislamiento de estar con tu mismo para volver a estabilizar a equilibrar sus emociones porque te siento cansado cansado con un por una problemática por una tristeza una enfermedad puede ser también entonces esta semana si hay problemas tal vez legales también esta semana te invita a relajarte a tomar la decisión de alejarte de un conflicto de una situación complicado porque de esa manera vas a volver a tu centro a tu calma y vas a poder ver más clara la situación y ver que hay una solución muy bien Tauro Géminis Géminis signo de aire Géminis semana del 24 al 30 de julio Géminis 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 ok bueno Chico bueno tal vez regrese de un viaje terminas una acción hay algo que se está acabando aquí y permite estabilizar tu búsqueda sin busca un trabajo veo que es el final de la búsqueda y llega la estabilidad a nivel laboral voy a aclarar la muerte puede ser también hay aquí común un regreso d de una oportunidad por eso siento que menés que la búsqueda de tus acciones está dando al terminar porque llega la solución llega la la oportunidad de estabilizar equilibrar tu trabajo o tus actividades cáncer signo de agua cáncer semana del 24 al 30 de julio el sol semana donde hay claridad donde hay vitalidad realización también abundancia en algún sector lo que vamos a ver económico siento material grande fuerza cáncer esta semana una fuerza para estabilizar su situación o tus proyectos y salir de un conflicto de una problemática si por una casa por una residencia o a nivel familiar por y también con un lugar de trabajo hay la rueda de los peces que hace avanzar tu situación porque tú ya tienes claro tomas la decisión de arreglar la situación y de estabilizar tu economía saliendo haciendo mover y afrontar la problemática por un bien o por un lugar de trabajo o con familia cáncer leo signo de fuego leo el enfoque paralelo esta semana ok wow el 10 de pentáculo vemos una grande abundancia prosperidad de la realización de algo importante para ti y los ruedas de peces a nivel económico material o proyecto importante que tiene valores está muy bien está avanzando hacia guau bueno aquí está sumamente con una como decir un fuego de leo que va a brillar que va a ser avanzar buscar solución y de hacer crecer su situación material y económica por todos los proyectos que tienen mucho valor para nada y nadie te va a frenar en esta dirección leo vamos con el viergo no voy a mezclar más viergo signo de tierra semana del 24 al 30 el enfoque para viergo el rey de corazón hablamos de ti viergo si eres hombre o de tu compañero de la persona ama puede hablar de tu papá también o un proyecto de corazón pero aquí vemos que hay un encuentro una reunión para tomar una decisión y una comunicación con la persona amada puede ser un nuevo encuentro también una suerte una oportunidad de encontrar puede ser la persona amada en cuando reconectarse a nivel emocional sentimental con alguien también o con tu padre también porque representa el padre a nivel decisión y comunicación canta viergo una semana emocional de encuentro con alguien amado y libera semana del 24 al 30 de julio y libera si habemos como empezamos la semana cuando empecé con el lo general la problemática el conflicto no sale mucho esta carta a nivel económico puede ser el oso es de sobre proyectos sobre trabajos en la seguridad de un trabajo vemos la complicación la problemática pero está avanzando en algo más estable viergo si a nivel económico tienes una suerte de estabilizar y ganar lo que estabas buscando puede ser también a nivel proyecto pero también a nivel de compra o venta esta semana hay una oportunidad muy positiva 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 ok libra vamos con escorpio signo de agua escorpio signo de agua semana del 24 al 30 de julio uops sin aquí que salió al final muy bien ok aquí hay una finalidad con a nivel relacional con una situación una persona enfermisis una relación tóxica vemos que vas a encontrar la solución para dar un fin a una relación como te diré tóxica para ti escorpio a través de la comunicación si tienes que si llega a ti noticia de una persona que se dice triste enfermo por lo veo un poco la veo un poco manipuladora manipulación cuidado tienes la oportunidad de terminar y viendo cómo encontrarse en persona para terminar esta situación con esa persona siento una persona muy manipuladora aquí relación tóxica entonces esta semana puedes escoger con tu corazón por tu bienestar a ver la última vez esta persona para cloturar la situación sagitario signo de fuego semana del 24 al 31 al 30 perdón de julio sagitario sagitario ok el 10 de hacha nos habla de viajes de movimiento de una semana cargada en acciones y también el logro de una situación a nivel actividad proyecto sagitario sagitario no muchas cartas del 24 ok estás finalizando un proyecto de corazón tus acciones todo lo que has hecho se está abriendo a una solución hay apertura y creo que también hay movimiento viajes que tú deseas que permite avanzar en tu proyecto de corazón puede ser muchas cosas depende de ti voy a dar el 6 de espada si a nivel familiar a nivel emocional creo que realmente avanza hacia un éxito en este proyecto salitario capricornio signo de tierra semana del 24 al 30 de julio 2023 capricornio cuál es el enfoque caballo de corazón al llegar de alguien amado noticias sumamente positivo para en tus actividades que estabiliza agua una oportunidad capricornio tienes mucha suerte porque está llegando suerte positivo positivismo por estabilizar sus actividades proyectos trabajo y economía una grande oportunidad a una suerte también entonces la llegada de buena noticia capricornio acuario signos de aire semana del 24 al 30 de julio acuario qué uy 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 bueno aquí muy bien por dicha tenemos el 10 de espada que nos indica y la muerte un gran fin a una situación tóxica a una persona conflictual mentiroso engaño o cualquier situación así bueno acuario está terminando algo muy muy negativo aquí voy a ponerle aunque el fin de puede ser un engaño una grande preocupación o algo falso a nivel laboral también sí y porque ahora está abriendo su mente o está buscando solución para darte la oportunidad de encontrar nuevas opciones siento que te vas a liberar de una de una persona negativa abriendo te a la búsqueda de nueva persona más positivo sí muy bien acuario y vamos con piscis signos de agua el enfoque para piscis semana del 24 al 30 de julio 2023 el fin también bueno lo vimos con el libro cerrado y la hacha del petir enorme lo que finalidad a través de una visita una noticia una información un correo un mensaje crisis y avanza lo que hay una finalidad de una situación a través de una noticia para que tú permites dejarlo ir y avanzar o terminar con un trabajo y avanzar y viajar hacia otro o una una decisión de vender o tu casa y de ir hacia otro rumbo otra casa bueno cualquier situación aquí hay un fin y hay un viaje un nuevo viaje y todo eso a través de una noticia si encuentro entonces puede ser que también termina es un trabajo y encuentras tienes la la noticia de una entrevista y te veo mover hacia esta entrevista entonces o encontrar la solución encontrar la casa encontrar la persona un fin de una relación y ir a viajar hacia otra relación también muy bien y muchas gracias a todos les deseo una linda semana si nos vemos para las lecturas mensual gracias hasta luego chao chao